La muerte masiva de peces y fauna acuática por contaminación no es un hecho aislado en nuestro país. En un artículo de opinión publicado en el periódico La Nación, los investigadores Andrés Mena, Silvia Echeverría y María de Jesús Arias, todos ellos académicos del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la UNA, aseguran haber detectado en esta cuenca más de 30 sustancias con alto riesgo de toxicidad. Esta información ha llegado a manos del Ministerio de Ambiente y Energía sin que a la fecha se haya tomado ninguna medida al respecto. Cuando ocurren estos envenenamientos, los habitantes de las zonas afectadas presentan las denuncias ante diferentes organismos como el Sistema Integrado de Trámites y Atención de Denuncias Ambientales, el Ministerio de Salud, el Organismo de Investigación Judicial o ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Sin embargo, la reacción de las autoridades siempre es tardía y las muestras se toman cuando los niveles de los contaminantes han bajado y ya no es posible determinar su origen. Según denuncian los investigadores, enviar un equipo de peritos varios días después de ocurrido el envenenamiento carece de sentido y constituye además un desperdicio de recursos. Dicho de otra manera, el procedimiento actual de atención de denuncias lo único que garantiza es que la intoxicación de peces y fauna marina quede impune. ¿Qué se debe hacer? Reformar los reglamentos y los procedimientos para facilitar los procesos de la denuncia y simplificar y agilizar el procedimiento de respuesta de las autoridades. La defensa de la biodiversidad, una de las mayores riquezas de nuestro país, es una tarea a la que el Estado costarricense no puede renunciar. Señor Carlos Manuel Rodríguez, Ministro de Ambiente y Energía, tiene usted la palabra. Pura Vida. Pura Vida. Pura Vida. Gracias por ver el video.